Bienvenido a esta siguiente entrega que tenemos del curso de Ansible. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es ver cuáles serían los pasos que nosotros tenemos que hacer a nivel de configuración para poder instalar y configurar las máquinas para poderlas gestionar directamente con Ansible. Entonces, vamos a pasar a la presentación para que veáis un poquito cómo va todo. Bueno, lo fundamental de esto es que para nosotros configurar lo que es la máquina y todo lo demás tenemos que tener en cuenta cuál sería el laboratorio que nosotros estamos utilizando. Entonces, normalmente vamos a utilizar una máquina que vamos a configurar con, en nuestro caso va a ser todas máquinas con Ubuntu, ¿vale? Por simplificar. Entonces, va a ser una máquina que se va a encargar de gestionar, que vamos a llamar el nodo de control, ¿vale? Y vamos a gestionar un par de máquinas desde Ansible, que esto sería lo que serían los nodos manejados. Entonces, lo que tendríamos que hacer en nuestro caso sería poder llegar a realizar lo que sería el apartado de la configuración de nuestras máquinas directamente dentro del sistema de Ansible, ¿no? Entonces, evidentemente tendremos que tener una conexión SSH que nos permita poder entrar de un sitio para otro, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Si os dais cuenta, por un lado vamos a tener la máquina principal, o el ejecutor de tareas, o el nodo de control, o el control tower, como lo queráis decir, que es el que va a ser capaz de poder ejecutar Ansible y los playbook que nosotros definamos de Ansible, es decir, esas recetas que nosotros configuramos con Ansible, y luego, por el otro lado, vamos a tener nodos, ¿vale? Que van a ser servidores, switches o lo que sea, que van a ser controlados a través de Ansible, ¿vale? Entonces, lo fundamental para nosotros a poder hacer esto es que vamos a necesitar una conexión SSH desde el nodo de control a los nodos manejados que nosotros tenemos definidos, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos en el nodo de control? Bueno, pues lo fundamental es que vamos a tener instalado, o necesitamos tener instalado Python 3 para aquellas versiones de Ansible que sean superiores a la versión 2.4 de Ansible. Y si vamos a utilizar versiones de Ansible 4 superiores, vamos a tener que tener instalado Python 3.8 en adelante, ¿vale? Entonces, estos requisitos que nosotros necesitamos tener usados. Esto normalmente no suele ser un inconveniente, porque en la mayor parte de las distribuciones de Linux suele tener, o suele tener ya descargado o configurado ya Python sin ningún tipo de problema. O sea, que esto normalmente suele venir preinstalado. O sea, que es algo casi que ni tienes que tocar. ¿Qué necesitaríamos hacer a partir de ese punto dentro de la máquina de control? Pues evidentemente tendríamos que configurar y tendríamos que instalar Ansible. Hay muchas maneras de poder realizar la instalación de Ansible, y una de estas maneras normalmente va a ser poder manejar directamente la instalación a través del sistema de paquetería propio de la máquina, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si estamos en una máquina con Ubuntu, pues sería hacer un sudo apt install Ansible como tal, ¿vale? De todas maneras, si queremos normalmente disponer de la última versión de Ansible, normalmente suele requerir realizar la instalación a través del sistema de paquetería propio de Python, ¿vale? Entonces, esto normalmente se puede hacer ejecutando los comandos o pip install Ansible o pip 3 install Ansible. Si veis que en algún momento, por el motivo que sea, no está instalado o no te deja poder ejecutar el comando pip 3, lo único que tenéis que hacer sería un sudo apt install python3-pip, ¿no? Y eso ya directamente te lo instalaría directamente en su base de funcionamiento, ¿no? Vale, ¿qué es lo que tendríamos a partir de aquí? Muy sencillo. Nosotros lo que vamos a tener normalmente van a ser mínimo dos tipos de ficheros, para que Ansible pueda empezar a funcionar, ¿no? El primer fichero que nosotros vamos a tener serán ficheros de tipo de configuración, ¿vale? Estos ficheros de configuración son los que nos van a dar, son una especie de guías base, ¿no? De cómo empezar a utilizar o a gestionar Ansible. Nuevamente, todos estos ficheros de configuración base suelen ir directamente sobre la carpeta barra etc barra Ansible. Y vamos a tener de dos tipos diferentes, ¿vale? El primero serán ficheros de configuración base, que siempre van a terminar en .cfg, es lo más habitual. Y en esta carpeta debería llamarse Ansible.cfg. Y luego, por el otro lado, serían los ficheros de inventario, ¿vale? Los ficheros de inventario o de inventario, que es donde nosotros vamos a ir dando de alta las máquinas que nosotros vamos a gestionar dentro de nuestra infraestructura, ¿no? Entonces, en nuestro caso, tal como lo tenemos definido, en ese caso sería el fichero host que estaría colocado dentro de barra etc barra Ansible. Si nosotros, en un determinado momento, normalmente siempre ejecutaremos los datos correspondientes o ejecutaremos los comandos Ansible con un usuario. Bueno, pues en la carpeta de home de ese usuario podemos también tener un fichero denominado .ansible.cfg, ¿vale? Que es el que nos va a permitir en un determinado momento poder guardar o poder gestionar la información de la configuración propia del usuario global que nosotros tenemos, es decir, del usuario que vamos a utilizar con Ansible. Entonces, por supuesto, si tenemos un fichero de configuración global y tenemos un fichero de configuración específico del usuario, evidentemente va a primar primero el más específico, es decir, primero el del usuario y luego las configuraciones que hayamos hecho a nivel global, ¿vale? Y luego, también podemos disponer de un fichero Ansible.cfg dentro de la carpeta donde nosotros vayamos a ejecutar los comandos correspondientes a Ansible, que es donde tendríamos que tener a partir del punto donde nosotros vamos allá a lanzar los comandos, localizar los inventarios y todo eso, porque suele ser una buena práctica poder tener más o menos especificado por carpeta o bien por proyecto o bien por conjunto de equipos o cosas de ese estilo que nosotros vayamos a hacer dentro del propio Ansible. Entonces, es muy habitual que cuando nosotros hacemos cosas de ese estilo tengamos un fichero Ansible.cfg y en este fichero Ansible.cfg tengamos esas configuraciones dadas. Y que puedas tener un fichero diferente, pues eso, para el conjunto de máquinas que tú quieres gestionar dentro de esa carpeta concreta, ¿no? A la hora de poder hacerlo. Evidentemente, siempre va a primar el más específico. Es decir, si tienes un fichero Ansible.cfg dentro de la carpeta donde tú lo estás ejecutando, será más prioritario que el que tengas a nivel de usuario o que tengas a nivel global dentro de tu configuración o instalación de Ansible, ¿vale? A partir de aquí, pues eso, evidentemente, lo que tendríamos que manejar son los inventarios. Pero bueno, vamos a ver cómo haríamos esto a nivel de máquina, ¿vale? Entonces, bueno, como veis aquí, tengo una instalación hecha con una Ubuntu base y vamos a intentar revisar la instalación base. Entonces, lo que hacemos en este caso, bueno, me he deslogueado, vuelvo a loguearme. ¿Vale? Este usuario, evidentemente, tiene permisos de administración. Entonces, sería sudo apt install sensible, ¿vale? ¿Vale? Entonces, le meto la contraseña del usuario para poder hacerlo y veis que, bueno, en este caso me está diciendo que ya lo tengo instalado. Si yo le digo Ansible menos menos version, veis que en este caso me dice que ha hecho una instalación de un Ansible 2.10.8, ¿no? Y veis que me dice, bueno, pues algunos directorios importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está el fichero del ejecutador Ansible? En este caso, barra userbin barra Ansible. Entonces, ¿dónde estarían localizados los módulos de Python? Que veis que están en userlead Python 3.disk.packet.sensible, ¿no? Y luego, bueno, pues dónde puede localizar módulos, ¿no? Y veis que tenemos un par de rutas. Una ruta global de sistema y una ruta que tenemos configurada nosotros a nivel de plugins, módulos de plugins, para el usuario que nosotros tenemos configurado en este caso, que sería alumno. Claro, pero esto es lo que os decía. Sería muy interesante a partir de aquí poder intentar realizar una instalación de nuevas versiones de Ansible. Entonces, si hacemos pip3 insta-ansible ¿Veis? Aquí lo que me dice es que no tengo instalado el comando pip3, pues porque no tengo instalado el paquete python3-pip. Esto, evidentemente, dependerá de la distribución que se supone que nosotros estamos utilizando. Entonces, si hacemos un apt install python3-pip, ¿vale? Aquí, evidentemente, le decimos que lo instale, pues a partir de aquí ya se supone que sí tendríamos una instalación base de funcionamiento con todo lo demás. Siempre que hacemos instalaciones que tengan que ver con Python y con módulos y con parámetros de ese estilo, es muy importante que sepáis que siempre vamos a poder llegar a gestionarlos en un determinado momento con gestores de entornos, ¿vale? Hay gente, por ejemplo, que utiliza conda o anaconda, ¿no? Para hacer este tipo de cosas, pero tenéis un montón de gestores diferentes de entornos, ¿no? Para hacer estas instalaciones y estas configuraciones dentro del sistema, ¿no? Pues ahora, si ya le damos el pip3 sin instalar ansible, como veis, a través de pip, pues simplemente vamos a realizar la instalación y la configuración base del ansible core, ¿no? Que es el elemento principal que nosotros tenemos definido a partir de aquí, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer? Pues como veis, nos descarga el paquete ansible versión 7.5.0, que tira del ansible core 2.14.5 y, bueno, pues que tiene una serie de dependencias, como estáis viendo, ¿no? Principalmente de PYML, ¿no? Que es la biblioteca que es capaz de poder leer y configurar ficheros de ML. De Jinja, ¿vale? Que sería el sistema del motor de plantillas que tenemos configurado dentro de Ansible, ¿no? Que podemos llegar a utilizar. Y luego sistemas de criptografía y demás, ¿vale? Entonces, ahora, evidentemente, si yo vuelvo a ejecutar otra vez el mismo comando de antes de Ansible-version, veis que nos ofrece, bueno, alguna opción extra, como veis, ¿no? La versión core ahora ya estaría colocada en la versión 2.14.5. De momento no tenemos ningún fichero de configuración creado y luego, bueno, pues el resto de configuraciones base, ¿no? Veis que nos dice, pues eso, qué versión de Python estamos utilizando en este caso, cuál es la versión de Jinja, ¿no? Que él está utilizando de base para la gestión de plantillas y si está activada o no está activada la carga, ¿no? De ficheros de ML con lib.jml, ¿no? Que en este caso veis que efectivamente sí lo tenemos configurado, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, tal como nosotros lo tenemos definido, hemos realizado la instalación y configuración base de lo que sería el nodo principal de funcionamiento, lo que sería el nodo de control y a partir de aquí ya es cuando tendríamos que empezar a realizar las configuraciones de los nodos manejados, ¿no? Dentro de nuestro sistema. En siguientes vídeos vamos a intentar ver cómo se puede intentar realizar esta configuración de nodos manejados desde la creación de la clave SSH, su copia a nuestro sistema y luego ya a partir de ahí cómo podemos llegar a hacerlo. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego.